Francia es un circuito también donde el ambiente es bastante fuerte porque los aficionados cuando van allí, sobre todo por la noche, hay mucha fiesta, estamos en los motorhomes de todo el circuito y cuesta dormir, pero bueno, sí que una vez estás en la pista es un trazado que con la MotoGP creo que será bastante pequeño, siempre se me ha dado bastante bien, lo que en carrera nunca he tenido de todo la suerte, pero esperemos que cambie.